Muy buenas a todos Titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 The Listings, Gran Cross, como siempre, dejad un fuerte like, suscribiros si no lo estáis, que es totalmente free compañeros Tenéis los autodonios para hacer miembros y con sus ventajas exclusivas, un solazo para Martín Chávez, Carlos Gutiérrez, Elmuth Madrigal, Jorge Alvarado, Alvarado Reyes, Daniel Contreras y Oscar Lara Que se han hecho miembros fuera de directo, así que muchas gracias compañeros, un solazo, un abrazo y bienvenidísimos El martes toca directo tirando summons a Band del Purgatorio que se viene a la Globa, los que queráis que tire summons a vuestra cuenta Me escribís al aplicado de Instagram o de Discord, me pasáis los diamantes que tenéis y el tráfico y la contraseña, ¿vale? Ya estoy apuntando a gente que el martes es el día, o sea, directo en este canal y tiraremos summons a ver si hay suerte como siempre Que de normal, la verdad que suelo tener bastante suerte en vuestras cuentas Y nada, también ya sabéis que tenéis inscripción en mi canal de Twitch, justamente si no me equivoco el jueves que viene vuelvo a Twitch, ¿vale? O sea, seguirán aquí los directos como siempre, las cosas que hay que hacer, pero en Twitch también haré directillos de otros juegos o de otro tipo, ¿vale? Y tenéis inscripción también en mi canal secundario y mis redes sociales, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a darle cañita, hoy vamos a jugar con un equipo que a priori no tiene mucho sentido Pero lo que vamos a buscar es aprovechar lo que viene siendo el debuff de los Ignites Para utilizarlos con Meliodas Moda Asalto, que hace días que os tenía que enseñar este equipo, ¿vale? Hace días que os tenía que haber enseñado este equipo Pero bueno, pues oye, obviamente voy poco a poco enseñando los equipos y demás Y bueno, pues hay que probar a ver cuánto pega porque, como sabéis, Meliodas tiene amplificación Al igual que Scanor, que os lo dije, igual el video de Scanor que subí, literalmente lo subí antes de ayer, creo que fue Igual lo había dicho hace tres días, ¿sabes? O sea, pero es que es de lógica, ¿no? Es probar todo lo que tenga amplificación y a ver qué tal Y bueno, os voy a enseñar también después Vale, vamos a hacer una cosa que va a ser al siguiente Vamos a hacer esto Podría haber metido a Outer, pero prefiero hacer esto Y me diréis, ¿por qué prefieres hacer esto, Titan? Pues muy fácil, prefiero hacer esto Porque al hacer esto Si me matan a Lee Hawk, lo que voy a hacer va a ser tener Equipo de full demonios Y Meliodas va a poder pillar bufos Por cierto, por cierto, por cierto Ayer, en el video que os traje de la nueva skin de Valenti Obviamente no era la skin full, pero le puse las orejas Que es como realmente, pues, no sé A mí me parece, me mola más, ¿no? Y os enseñaré Bueno, espérate un segundo Que va a pegar la ulti esta Que va a pegar 400.000 de daño aquí, ¿sabes? Va a pegar aquí un ostión Que flipas Pues voy a tirar Voy a purificarme esto No debería tirar esto todavía Pero voy a tirarlo Porque si no me va a pegar demasiado Así con solidificar aguanto más Entonces, bueno La cosa es la siguiente, ¿vale? La cosa es la siguiente Os enseño ahora Si queréis la skin entera Os lo voy a enseñar en este video Para que lo veáis la skin entera De todas formas, bueno Lo que interesa Yo creo que son las orejas Realmente es lo que más llama la atención Vale De momento aguantamos Ok Esa Dian no pega mucho Vale, está bajando el ataque Eso está bien Baja el ataque, la verdad ¡Nanikashi! No va a tirar la ulti La ulti Vale, no tira la ulti Ok Vamos a hacer esto Para tener más vida Porque si Si la Elizabeth tiene Ignites Lo que hace es tener más vida Vale No puedo hacerle nada A este A este tampoco Pues yo que sé Que puedo hacer aquí Tío, no sé Voy a quitarle Voy a hacer esto Y ya está No sé Y... Es que no quiero juntar cartas Me ha quedado otro Voy a hacer esto Pero... No quiero juntar cartas Vale, vamos a hacer esto Para desactivar los efectos A la Dian Que poco más podemos hacer Y tenemos muchos debuffs En la Elizabeth Así que la Lee Hawk Tiene muchos debuffs Por lo tanto Me tiene que dar Un montonazo de vida Extra A todos los aliados ¿Vale? Lo suyo es Que por cierto Creo que en la siguiente partida Me voy a poner Agudel Verde Porque lo suyo sería Tener la carta de oro De Lee Hawk Obviamente Para poder aprovechar más Y tener más Más debuffs ¿Sabes? O sea, más Más solidificar Pero claro En lo que hay Por el momento Vale, de momento Se me juntan las cartas Aquí otra vez Perfecto Voy a tirar Esto Vamos a tirar Vamos a mover Aquí esta carta Y vamos a tirar Esto mismamente Para hacer Aunque sea un poco De pupa ¿Sabes? Algo de daño Vamos a hacer Ahí va la ulti De Elizabeth Vale, a ver cuánto daño Hace esta ulti No creo que haga mucho Porque es azul contra verde Pero bueno Ahí está Efectivamente Además creo que va Vía defensa Y tenemos un montón De debuffs Sobre todo El de ataque Que es que eso nos quita Un montón de ataque Y la Elizabeth Pues va vía defensa También Vale, ha tirado El ataque Bueno, ha tirado El mejor dicho La ulti de Starosa Ok Tengo que probar A ver ahora Poner el Gouder Porque el Gouder Nos hace el rank up Que nos viene bastante mejor Vale, va a tirar La ulti Y el Tarmiel Lo bueno es que le bajamos Las estadísticas Cuando Cuando pega Le bajamos las estadísticas Me ha matado a Meliodas Ok Y va a salir Y va a salir el Zeldris Ahora mismo Vale, tiene la ulti tirada De De lo que viene siendo De Starosa La tiene tirada Así que Ahora vamos a hacer una cosa Que va a ser el siguiente Va a ser esto Ahí está Perfecto Y vamos a tirar Esto Y esto Ahí está Poledificar Pum Tenemos dos Le tiramos esto Para quitarle sorbes Al Starosa No lo afecta Tiramos el full counter El Noroi Y de momento No vamos a hacer gran cosa Yo creo que debería poner al Gouder El Gouder iría bastante mejor La verdad Sinceramente Yo creo que el Gouder iría bastante mejor Pero bueno Hay que ir probando igualmente Tengo que intentar quitarme de en medios Que también nos ha tocado un equipo Que también es un poco gracioso Vale Me quita la postura Ok ¿A por quién va ahora? Ataque en área Bueno, es que no sé para qué digo eso Si realmente ataca en área ¿Sabes? Pero bueno Vale, a ver Tengo que acabar con Tarmiel Se acaba con Tarmiel Que gano mucho Acabando con Tarmiel Realmente Claro Tengo que acabar con Tarmiel ¿Sabes? Voy a hacer esto Ya está Me queda otra ¿Cuánto habil bajo con esto? Tiene un montón de Ignites Bueno, espérate que igual me lo cargo Espérate que igual me lo cargo Vale Tarmiel fuera Perfecto Con esto pierde La posibilidad de quitarme Pues Orbes Curarse Y también Lo de la postura esta Que bueno Pues hace que tanque muchísimo Igual todavía podemos ganar la partida Aunque la verdad Que al final Pues el Al menos el primer combate No tiene nada que ver Con lo que es el vídeo en sí ¿Sabes? Porque el primer O sea Realmente sería Demeliodas con muchos buffos pegando Pero bueno Oye, pues lo que hay Ha salido así la partida Ha salido así Ya está Vale De momento Aguantamos bien eso Vale Me va a atacar A Lee Hawk Demasiado daño A Lee Hawk Vale Vamos a ver si puedo Hacer algo aquí No sé yo si puedo Hacer algo aquí Voy a tirar Tirar esto Damos cartas Y movemos esta carta Vale Esto es para quitar Las ultis Para prevenir De que la dianesa Tenga la ulti Y peguen ataque en aria Y tengo doble ulti Vale Imagino que no irán A por Lee Hawk Teniendo nosotros Dos ulti Yo creo Espero Que no vayan a por Lee Hawk Porque ahora mismo Pues sería mi salvación Que no vayan a por Lee Hawk ¿Sabes? Tirar ulti de Celtic Tirar ulti de Chandler Intentar deletear A los que pueda Tiene bastante Así que creo que Podría hacer algo Aunque la dianesa La van a quitar ahora Juraría Vale Van a por el Chandler Perfecto Chandler aguanta Realmente Chandler aguanta Bastante bien Vale Quita ulti a Celdris Perfecto Ulti fuera de Celdris Y ulti de Chandler No Ulti de Chandler no Ok Pues voy a tirar esto Vamos a tirar Esta ulti Voy a juntar aquí cartas Y voy a tirar esto Para poder aguantar más Que con Solificar Vamos a aguantar bastante más Vale Va a tener la ulti Y la Starosa Así que va a ganar un turno Ahí de por medio Sin que yo le pueda hacer nada Pero bueno Me da un poco igual Realmente Porque con Solificar Vamos a poder aguantar Bastante bien Nos quitamos los debuffos Perfecto Vale Tengo un debuff de crítico Ahora mismo Puesto por el Celdris mío Ok No pinta mal la partida Hemos dado la vuelta Hemos dado la vuelta A la partida Bastante bien Bastante fácil De hecho Pero bueno No sé Es que Aun así No me termina de convencer Porque lo tocho Del alijo Que es el buffo de oro Entonces tendré que poner Al Gouder Verde Para poder hacer los runcaps Bien Vale Ha tirado la carta Si ha tirado la carta Porque tiene la otra carta ahí Así que si Que la ha tirado Si Vale Vamos a mover esta carta Perfecto Movemos esta carta Y ya está Vale El counter Lo puedo tirar Y ahora mismo Tengo doble ultimate Hay que tener cuidado Con la ulti de Diane Se ha rendido Perfecto Se ha rendido Muy bien GG Vale Vamos a ascender a Challenger Haciendo el tonto ¿Sabes? Con este equipo Bueno a ver Vamos a intentarlo Ok Vamos a poner a Gouder Vamos a poner a Gouder Porque sin el Gouder No tengo runcaps Y se nota Sin runcaps Se nota bastante Así que Vamos a poner a Gouder Gouder verde ¿Dónde estás? Además Gouder verde nos da estadísticas Cosa que está bastante nice La verdad La estadística es que no está el Gouder verde ¿Dónde está el Gouder verde? Gouder 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 ¿Dónde estás? Tío Gouder ¿Hola? ¿Estoy ciego? Estoy ciego Sí, es verdad Os voy a enseñar a Valenti Con la skin ¿Vale? Esta sería la skin de Valenti Pero vamos Que es que Literal O sea Lo interesante son las orejas Es lo que mola Lo demás Bueno Pues no sé Al final Tampoco es que sea Tal Valenti tampoco es que las skins de Valenti sean así y tal Pero bueno Vale Vamos a poner A Gouder verde Ahí está Gouder verde Al lado del Gouder rojo Obviamente Vamos a poner aquí al King King ¿Vale? Y creo que así Podría llevarlo así Podría llevarlo con Chandler Con Chandler ¿Por qué no? Vale Vamos a llevarlo así Pasamos Bueno espérate Vamos a reclamar de aquí Lo que viene siendo Los puntos de amistad Y podría llevarlo así Así Yo creo que no está No está mal el equipo así La verdad Sinceramente creo que no está Nada mal el equipo así Vamos a poner aquí Tres combates Mismamente Perfecto Y creo que así el equipo No está mal Así el equipo no está mal Con el Chandler de cuarto Oye Por si acaso Por tener un tanque Y bueno Tenemos al Gouder verde Que nos puede dar bastantes estadísticas Y podemos aprovechar Su buffo Obviamente Pues no tiene Los buffos O sea la pasiva activada El Meliodas Moda Salto Pero hay que aprovecharlo Solificar De la Elijok Hay que aprovechar los Ignites Tirar una carta Solificar De oro Y transformar Todos los Ignites En Solificar O sea Hay que intentar hacer eso Pero va a ser complicado La verdad Sinceramente Va a ser bastante complicado Vale vamos allá A ver Equipo de Escanor De Juan Vale Bastante bien de comprobarlo Porque vamos contra el equipo Del Vale Del Juan Vamos a tirar una cosa A ver Voy a tirar Voy a juntar Y esto Y vamos a O esta carta Voy a intentar Reusar la ulti De Gouder Más que nada Porque si reuso su ulti Él no va a poder utilizar la ulti ¿Sabes? Y si utiliza la ulti Ahora mismo me pone un compromiso Porque como tira la ulti Ahora mismo va a hacer Me va a aplaudir Compañeros Como los vecinos Y no quiero que me aplauda Como los vecinos Sinceramente Así que Como no quiero que me aplauda Vale Va a ir a por Eli Hawk No le quita mal de vida Le ha bajado Eli Hawk no Por Dios Eli Hawk no Por Dios Vale Ok Pues realmente A ver Pam Pam Eh Y pam Es que no me toque Ni una sola carta De Eli Hawk Me cago en mi vida Es que ni una sola carta De Eli Hawk Vale Ulti de Gouder Ruseada Yo creo que atacará Gouder Ahora mismo Este turno O sea Con la ulti de Gouder Ruseada Yo creo que atacará Gouder Por cierto Puedo juntar cartas De Eli Hawk Y cargar la ulti De Meliodas Bastante bien Va por Eli Hawk Va por Eli Hawk A saco Va por Eli Hawk A saco Pues pierdo el buffo De Gouder Al tener al Chander De cuarto No esperaba esto Sinceramente Tendría que haber puesto A Merlin verde Porque ahora pierdo el buffo De Gouder Al tener a este de cuarto Vale Pues ahora tengo que Hacer que me mate A Gouder ¿Sabes? Si no me mata Gouder Pues F en el chat Si me mata Gouder Tengo la pasiva Del Meliodas Ya funcionando Y entre Chander y Meliodas Creo que puedo ganar Sinceramente Pero claro Creo que irá por el Meliodas Ahora mismo Porque el Meliodas Es el problema Ahora mismo Pues bastante liada Esta partida Sinceramente Esta partida Bastante liada Hemos remontado A la primera Pero esta partida La veo bastante mal Y todo por llevar Al Chander de cuarto Vale, nos pega con eso ¿Va por el Gouder O no? Vamos a hacer esto Hacemos Rank Up Ahí estamos Venga Va Vale, tengo la ulti De Meliodas Yo creo que atacará ¿Atacará o no atacará? A ver cuánto pega con esto No me ha dejado utilizar Nada de la Lihawk Realmente O sea, no me ha dejado Utilizar la Lihawk Pero bueno Me la ha reventado Como si nada Ha explotado la Lihawk Tengo que poner de cuarto A Merlin O algo así Full Kanta Toma daño Uh, 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 uh Una mata a Chandler Pero madre de Dios El daño, chaval Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios El daño, chaval Vamos a tirar esto Dobla ataque en Ary A ver cuánto daño hacemos Y yo creo que lo puedo Los puedo reventar, eh Con estos ataques Pum Ha revivido Vale Gouder y Elizabeth Diosa Mueren, eh Esos dos mueren Sí o sí Ahí está Gouder y Elizabeth Diosa Fuera Vale, sin esos dos The One pierde muchísimo Porque es que The One sin el Gouder Pierde un montón de estadísticas Pero un montón, ¿eh? Y Elizabeth ya os ha podido stunear, meter escudos y demás Así que vamos a ver qué hace ahora Imagino que atacara con The One para curarse Vale, ahora mismo no me matas al Gouder Vuelvo a tener su pasiva otra vez Así que perfecto, vuelvo a tener su pasiva Que no me viene mal Tengo los buffos y vuelvo a tener su pasiva Vamos a mirar a ver la pasiva cómo va La tengo a dos Vale, ok, vale, pues vamos a tirar esto Esto y ya está Creo que hemos ganado ya, ¿eh? Con esto ¡Pum! Fuera The One, 208k Perfecto Y ahora va el Meliodas Modas Alto Y hace... ¡Pum! Ojito, casi muere 138 Llega a ser de plata la carta y yo creo que muere Además, como le suban rank up todas las cartas, ¿sabes? Al hacerle un crítico Pues... Todos los Ignites se tragan, ¿sabes? Ahí está, buena Eh... Tengo miedo ahora mismo, ¿eh? Tengo bastante miedo ahora mismo Creo que me va a matar Espero que se le quiten los Ignites Ahí está, se le quiten los Ignites al Meliodas Y ahora, si me mata con la ulti Espero que no me mata el Meliodas Porque el Meliodas se supone que tendría que aguantar Ha aguantado Perfecto Bien Ahí está Buena 9000 DQ Ahora tengo la ulti Y le estampo la ulti en la cara Ahí estamos Me vuelvo a buffar otra vez con ataque, defensa y vida Y me curo toda la vida 9000 DQ esta jugada, ¿eh? Y gano la partida GG, compañeros Ni tan mal Vale, 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 vale GG, GG Perfecto Vamos a cambiar a Chandler, tío Vamos a cambiar a Chandler Porque no me dejan No me dejan hacer el vídeo como giro, tío O sea, vamos a cambiar a Chandler Chandler Lo siento, compañero Pero te voy a cambiar Voy a meter a Merlin Merlin es desconocido O Merlin que es, tío Creo que Merlin es desconocido Si es desconocido como Gouder Bueno, si muere Gouder Da igual, ¿no? Entonces Vamos a meter a Merlin verde A ver si... Si yo qué sé Si algo, ¿sabes? No sé Vamos a meter a Merlin verde Y así roseamos la ulti Y ya está Vale, voy a meter a Merlin verde Lo voy a meter de Link Yo qué sé No sé Le dejamos al Droll Si tanto le gusta el Droll Pues te quedas con Droll, compañera Me da igual, sinceramente Vale, vas con ataque y defensa Me sirve Perfecto Venga, vamos a probar ahora Venga, vamos allá Vamos a jugar Venga, con la Merlin verde No pierdo el buffo de Gouder verde Porque, claro No voy a perder el buffo de Gouder verde Para encima de no ir con los demonios ¿Sabes? Con full demonios O mandamientos Para encima de perder el buffo de Gouder verde ¿Sabes? Al menos a ver si esta partida Ya lo conseguimos Tío, yo creo que lo conseguimos Ya en esta partida Además Podemos rosear las ultis Bastante más rápido Con la Merlin verde Incluso, bueno Podría llevar comida a Dorbes Y tratar de rosear La ulti a full ¿Sabes? Pero bueno Vale, equipo Equipo, equipo Equipo equipazo Que lleva este señor Ok Eh, vale Voy a juntar cartas Creo yo Sí, vamos a juntar cartas Voy a juntar cartas así Tiramos esto Y tiramos esto Y con esto Rosea la ulti De Gouder directamente En turno 1 Y esto va a dar bastante Digamos Vida a todos ¿Por qué? Porque el Helihawk Tiene un montón De buffs Vale De ignites Lo cual hace que De un montón de vida Y ahora Tenemos Tenemos El rank up De Gouder Y El este de plata Que esto va a hacer Que sea de oro Así que guay Bien Gracias Juego Gracias Vale Se tira Ahí eso Ahí está Para darse vida Ok, perfecto Dota Vale Le ha dado resistencia Bueno Oye, pues bien Para ti Bien, ¿no? Vamos a tirar esto Tirar esto Y vamos A intentar Acabar directamente Con el Juan A ver cuánto daño Le hacemos con esto Toma eso Mira todos los buffos Que tengo Casi, tío Mirad todo el buffo Mirad toda la vida Que tiene Y casi nos explotamos Casi Mirad Los solidificar Miradlos 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 Ya veréis Lo que va a pegar esto O sea, va a pegar Una tremenda guayaba Pero guayaba O sea, que vais a flipar Va a hacer Así Así Dos Aguantamos bien Aguantamos bien No me quitan Apenas vida Tío Llegamos esto Para quitarle tal Y ahora voy a intentar Reventarlo Con la Lee Hawk Creo que la Lee Hawk Es capaz De matar al Van Llámenme loco Pero con todo solidificar Creo que la Lee Hawk Pega un montonazo Vale, de One fuera Y vamos a ver Si la Lee Hawk Es capaz de reventar Al Van Con esto Uff 298 Que pega un ataque Y efectivamente Casi Ha metido casi Medio millón O más No, ha metido No, sí 400 y algo mil Ha metido Vale, sale el Arturo El Arturo es un problema Porque el Arturo va a dar Bueno, no El Arturo no es un problema Si el Arturo este Juraría que era Tenías que llevar todo humanos No, para que este Arturo Funcionase Llámenme loco Pero creo que había que Llevar todo humanos ¿No? Sí Hay que Tienen que ser todos humanos ¿Sabe este señor Que tienen que ser todos humanos? Llámenme loco Pero lo sabe este señor Imagino que sí, ¿no? No lo sé Vale Vamos, cartas Y Voy a hacer esto Por los memes Simplemente por los memes Quiero ver si me lo cargo Con esta carta Porque se me va a ir Todo a solidificar Madre de Dios El Arturo Ni con su postura Podía aguantar La carta de oro De la Lee Hawk ¿Sabes? Ya tengo la ulti Así que ya está F Está F y se me han echado De este señor No me ha tocado Otra carta De solidificar Una pena Porque podría haber Acumulado más Pero bueno Oye, pues da igual ¿No? No pasa nada A ver qué hace este señor ¿Se va a rendir? ¿O qué va a hacer? No puedo hacer nada Ahora mismo No me mola nada En cuanto empiece a salir Esto de cargando No me mola nada Porque Jeje Males experiencias, ¿eh? Ahí está No sirve nada Lo que acabas de hacer Compañero La verdad Sinceramente Voy a tirar La ulti Mismamente Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Creo que me lo quito Ya del medio, ¿eh? No creo que aguante Tiene muchos Dish Knights Así que no creo que le dé la vida Además tengo ruptura Con Meliodas ¿Vale? Porque ya sabéis Que el ataque este De Inaria Tiene ruptura Vale Van fuera Perfecto Y hemos estompeado, ¿eh? Hemos estompeado realmente Bye bye Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Hemos llegado a Challenger Con este equipo churras O sea Ni sé No sé ni yo Realmente como lo hemos hecho Pero la verdad Que ha sido un vídeo Bastante guay Y completo Y nada Pues muchas gracias por el apoyo Os vuelvo a repetir Esta sería la skin De Valenti Completa Que ayer nos la puse entera Completa Pero aquí la tenéis Por si acaso Quiere echar un ojo Igual yo creo que Si me acuerdo La pondré por la pestaña Comunidad Para que la tengáis ahí Para que le dé la curiosidad Y nada En fin Muchas gracias por el apoyo Como siempre Deja un fuerte like Suscríbete si no estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós